¿Qué tal, videovidentes? Bueno, este es un video para hacer catarsis. Vengo de la calle. Yo, en este momento, no tengo licencia de conducir, pero lo he tenido durante muchos años. No la renové por una decisión personal. Primero, porque me parece que los vehículos es lo más contaminante que hay. Son inútiles si no es para distancias medias o largas. Hay otros medios de transporte alternativos, ya sea el bus o colectivo, como le decimos aquí en Argentina, bicicletas, monopatines eléctricos, o caminar, señores, caminar. Es un excelente ejercicio. Pero bueno, más allá de eso, vengo muy ofuscado porque las licencias de conducir, yo no sé si las dan por sorteo, las regalan o las venden. Porque hay un desconocimiento total y absoluto de las leyes de tránsito. La gente estaciona cerca de la ochava, es decir, cerca del paso peatonal. Cuando uno les reclama que están obstruyendo esas liñitas que están pintadas en el piso, esas liñitas que están pintadas en el piso, como le dicen, o línea de cebra, como le dicen en algunos países, aquí le decimos senda peatonal. Bueno, esas sendas peatonales tienen bajadas para discapacitados, que son rampas, en todas las esquinas. Las obstruyen sin el más mínimo miramiento hacia las personas mayores, hacia las personas con discapacidad. Pero, honestamente, estoy creyendo que no es maldad o desidia, es desconocimiento básico de lo que es las leyes de tránsito. Cuando estacionan cerca de la ochava y tienen que salir del estacionamiento, retroceden sin usar el espejo retrovisor y la gente que está cruzando correctamente por la senda peatonal, como el auto está estacionado muy cerca de esa senda, obstruye la senda e incluso lo puede arrollar en marcha atrás o en reversa al peatón. O sea que, cuando uno les dice algo, la gente no se enoja, o no todos se enojan, ponen cara de sorprendido como si uno le estuviera revelando, no sé, el secreto de la cuadratura del círculo. Es increíble. No, lo saben. Hacen un curso por internet. Los obligan a ver películas de accidentes y no sé cuántas cosas más. En muchos lugares obligan a llevar al conductor en el baúl una bolsa mortuoria, porque supuestamente de ese modo va a tener conciencia del peligro y que se puede morir a bordo del auto y que va a conducir con más prudencia. Idioteces. Idioteces. No enseñan lo más mínimo ni evalúan a la persona en lo importante. Hacen hacer cursitos de diversidad de género. No tengo nada contra los homosexuales o contra la diversidad de género, pero me parece que hay lugares y lugares para hacer las cosas. Me parece que no es una oportunidad lógica para incorporar eso en un curso de conducción y mucho menos al nivel de evaluación de un curso de conducción. Está muriendo gente o quedando gente lesionada porque están dando licencias de conducir a cualquier torpe. Y digo torpe, no gente malintencionada, gente que no está capacitada para conducir un vehículo. Así que espero, honestamente, pido disculpas a las personas que no tienen nada que ver, quizás les cause un poco de risa mi enojo, pero tengo la esperanza que este video lo vea alguien que tenga el poder, algún funcionario, como para corregir esto. Hacen ver películas de violencia de género en un curso de conducción de automóviles. O sea, no quiero ni imaginarme cómo será el curso de las licencias profesionales porque taximetreros o taxistas, colectiveros, parece que también desconocen las leyes y en ellos es mucho más grave porque es una licencia profesional. Entonces, a ver si alguna vez en este país, Argentina, hacemos las cosas solo con lógica. Lógica y nada más que eso. No estoy discriminando a nadie. Pido sencillamente que se aplique la lógica. Así que bueno, gracias por escuchar si llegaron hasta este punto del video, pero necesitaba decirlo y tengo la esperanza que alguien con poder lo escuche. Gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo en un video próximo, seguramente más interesante. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.